Después de una reunión que tuvimos en Posada, en la última carrera que corrimos, EMI fue designado por el presidente de la CAMOT, de la Confederación Argentina de Moto, para integrar el equipo que va a representar al país acá en Argentina. Y bueno, EMI es el primer piloto designado, así que muy feliz, muy contento, y bueno, con muchas ganas de trabajar para tratar de representar el país lo mejor posible, ¿no? Puedes decir que acá tenemos un año prácticamente, ¿no? Pero qué bueno es esto es que un integrante de tu equipo de Moscatelo Team tenga la posibilidad de participar a tan joven edad, con 15 años, en un GP internacional, ¿no? Sí, no me cabe duda. Realmente para mí es un orgullo tenerlo en mi equipo. Hemos trabajado de cuando él empezó en una categoría súper chiquita, y fue creciendo al lado nuestro, año tras año, y bueno, y hoy tenerlo en este nivel, él está corriendo con una moto de 600 centímetros cúbicos, con 15 años de edad. Es el piloto más rápido y más joven que tenemos en el país, en la categoría 600, así que muy feliz de que esté conmigo. Yo lo siento un pedazo mío, ya que todos los domingos les tengo que enseñar y trabajar, y bueno, es muy bueno poder tenerlo acá, ¿no? Y este es el diálogo con el joven piloto de Oliva, que el año próximo incursionará en la elite del motociclismo mundial. Y la diferencia es que, bueno, las motos son totalmente diferentes, son mucho, las 250 son mucho más chiquitas, tienen mucha velocidad en curva, bueno, el frenado es otra cosa, las gomas es mucho más liviana, y la verdad es que cambia todo, o sea, son dos motos diferentes. ¿A qué edad, teniendo en cuenta que tenés 15 años, a qué edad comenzaste a correr, a los dos, digo? No, yo empecé a correr a los 6 años, en los óvulos de tierra. La famosa Yuki, Sanelita. Sí, sí, en esa, ya estaba un poco preparada, con chasis que son así, caseros, que se hacen, que vende un nombre, que fabrica, y bueno, después ya en el año 2009 salimos campeón en el óvulo de tierra, y en el 2010 pasamos al pavimento ya con el equipo de Fabi, que la verdad nos fue muy bien, y bueno, carrera, carrera, y año a año fuimos progresando, y fuimos aprendiendo cosas nuevas que, bueno, que se demuestran en la carrera. Gracias.